It's Ka-Buchiri, Jesus Christ, mi otro yo, el álbum, DJ Andy, el pentágono No entiendo por qué me andas buscando, a esos jueguitos no le ando copiando Por tu parte tú sigues hablando, mientras yo en la mía maquinando Ya no hay tiempo pa' ti, ya no hay tiempo pa' ti, ya no hay tiempo pa' vos Lo nuestro llegó a su fin, tú me hiciste sufrir, lo que invertí se perdió Y ya no hay tiempo pa' ti, ya no hay tiempo pa' ti, ya no hay tiempo pa' ti Lo nuestro ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó Yo te di mi amor, un amor de Dios, todo lo vivimos con buena intención El tiempo pasó y usted cambió, falta de cuidado, la flor se marchitó Vuela, 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 pajarito vuela alto Te pintaron pajaritos, pajaritos en el aire Vuela, 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 vuela alto y no regresé Vuela, 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 bebé aquí nada te queda No entiendo por qué me andas buscando, esos jueguitos no le ando copiando Por tu parte tú sigues hablando, mientras yo en la mía maquinando Ya no hay tiempo pa' ti, ya no hay tiempo pa' ti, ya no hay tiempo pa' vos Lo nuestro llegó a su fin, tú me hiciste sufrir, lo que invertí se perdió Y ya no hay tiempo pa' ti, ya no hay tiempo pa' ti, ya no hay tiempo pa' ti Lo nuestro ya se acabó, ya se acabó Me dijeron que eres mala, yo no sabía que muy mala Fuiste mala conmigo, yo que te di mi abrigo Ahoritica no, ahoritica no, ahoritica no, ahoritica no, ahoritica no Ya no hay tiempo pa' ti, ya no hay tiempo pa' ti, ya no hay tiempo pa' vos Lo nuestro llegó a su fin, tú me hiciste sufrir, lo que invertí se perdió Y ya no hay tiempo pa' ti, ya no hay tiempo pa' ti, ya no hay tiempo pa' ti Lo nuestro ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó El que tenga tienda que la tienda G, it's Ka' with G, okay, G, okay, G, Bimelo por ti, I'm Fanta King, G, I'm Fanta King, Andy King, junto a DJ Andy, y la Baby, 3, Medellín, Andy, y otro yo, el alto, primero DJ, B.F.R.A.I, my blues, that's awesome, Gracias.